¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡No perdás el tiempo! ¡Aprovecha el momento y tranquila! ¡Bueno! ¡Tranquila! ¡Dale baby, dale! ¡Que no haces pila! ¡Tranquila! ¡Bueno! ¡Que tú eres la que más domina! ¡Domina! ¡Domina! ¡No, mira! ¡You see it fat! ¡Yo soy tu batita! ¡Tu batita! ¡Arañame el corazón! ¡Papi! ¡No te dejes llevar por la distancia! ¡Mucho cuidado con la desilusión! ¡Porque yo quiero sentirte pegado! ¡Pegao como este regidor! ¡Papita! 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 Estás tentando. Hace rato gotillando, velando. Tu cuerpo rozándome, estás asentándome. Estás tentando. ¡Bravo! Señoras y señores, Conde Ruggini y Nicolás Pleito, ¡vamos todavía! Ahora sigue. Fuerte, tímido aplauso de Nico.